¡Aplausos! Si pudiera recordar que estoy pensando, me pararía a descansar. Si supiera en realidad que estoy pensando, ya podría respirar. Si mirara más hacia el espejo y menos a la ciudad, si alguien veía para aún más lejos, quizás pudiera olvidar. ¡Y maldita dice! ¡A ver! ¡Que solo está! ¡Otra! ¡Que solo está! ¡Aplausos! 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 Si mirara más hacia el espejo y menos a la ciudad, Si alguien me llevara aún más lejos, te has pudiera olvidar Que solo estás, que solo estás contigo No cuenta la verdad, nadie irá No cuenta la verdad, nadie irá